Yo no creo que soy ridículo ¿De qué me sirve que me entrega muchos títulos? Si lo importante es lo que dicen los versículos Yo no soy un rey pero soy un discípulo Yo soy perfecto, yo no soy el más duro Pero sé que Dios que está buscando corazones puros Dice algo yo aprendido y de que al ver estoy seguro Que es que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro Yo soy perfecto, yo no soy el más duro Pero sé que Dios que está buscando corazones puros Dice algo yo aprendido y de que al ver estoy seguro Que es que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro Y ahora me disculpan si me voy en este horario, ok Pero es que hay gente que vive con camuflaje Lo que yo digo no lo digo con coraje Pero tengo que ser claro cuando tiro mi mensaje Aunque sea fuerte es algo necesario Esto es real, esto no es imaginario Mucha gente habla de Cristo y parece en solidario Pero solo tienen al Señor en el rosario Tiene palabra pero nunca se la aplica Con ese que en el mundo siempre los critica Si lo contienen y se justifican Pero si fallas tú Oye, es un chanchullo Siempre es un murmullo Miran tu ojo pero no miran el tuyo Siempre están pendientes a lo suyo Y no pueden ver lo de ellos por su orgullo Yo soy perfecto, yo no soy el más duro Pero sé que Dios que está buscando corazones puros Quizás estoy abrutido De algo estoy seguro Es que lo más importante es lo que hacemos en lo juro No soy perfecto, yo no soy el más duro Pero sé que Dios que está buscando corazones puros Quizás estoy abrutido De algo estoy seguro Es que lo más importante es lo que hacemos en lo juro Oye, dáselo fuerte al Señor Que hay que se amanecer hoy aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!